¿Cuál es el análisis de este partido que pudieron sacar los tres puntos de visita? Hola, buenas. Nos quedamos con una buena victoria. Es un análisis muy positivo. Sabíamos que era un partido complicado, que ellos iban a tratar de jugar a los espacios, de meternos pelotas entre los centrales. Si bien supimos manejar bien el partido, tuvimos hartas llegadas, concretamos en el momento preciso, creo. Así que nos vamos con un sabor muy bueno, con un positivo. Así que muy bien. Maxi, te tocó anotar en la pretemporada, pero es diferente en un partido oficial. ¿Cómo sentiste ese gol y la efervescencia de la gente que igual pudo entrar al estadio? Sí, sí. No, contento. Contento porque la gente también nos pudo venir a apoyar. El ambiente estuvo maravilloso. Y volver a anotar ahora en el campeonato me deja muy contento, muy feliz, con mucha confianza. Y gracias a mis compañeros, gracias a Lea que también me dio esa asistencia. Así que muy contento y feliz. Maxi, tú como jugador en el medio local, sabes la importancia de un superclásico, cuánto le ha costado a la U ganarle a Colo Colo el último tiempo. Me imagino que me puedes decir, estábamos enfocados en este partido, lo lograron. Pero yo creo que igual viene esa sensación de saber que quedan menos de siete días para jugar ese partido con Colo Colo. Claro, es un partido superimportante. Sabemos lo que es jugar un clásico, sabemos lo que lleva el clásico con Colo Colo. Si bien teníamos la mente puesta en este partido, ahora ya esta semana enfocarnos de lleno en el siguiente rival, que es Colo Colo, es un clásico. Estamos preparados y venimos con la confianza. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera. Enfocarnos en los detalles que tenemos que mejorar y ir para adelante. ¿Ustedes saben que como equipo el club y los hinchas necesitan que corten esta mala racha? Sí, obvio, todos sabemos eso. Lamentablemente a mí no me ha tocado estar los años anteriores, pero sé que es una racha de altos años. Nosotros estamos enfocados en hacer lo mejor posible y queremos cortarlo. Así que vamos a estar enfocados, haciéndolo mejor, preparándolo de la mejor manera y con alta confianza todos juntos. Nico, la última. ¿Cómo te has sentido este mes y medio en el club? Ya regresando desde Serena, considerando las lesiones que tuviste en un momento, que saliste del equipo. Hoy vuelve un jugador importante, montar por la derecha. ¿Cómo te sientes personalmente luego de marcar? Ahora de cara a su respuesta, ¿cómo lo hagan la confianza? Bien, me he sentido muy cómodo, con mucha confianza. Es la confianza que me da el equipo, el técnico. Así que me he sentido muy bien. El ambiente en el camarín es súper bueno. Todos los compañeros son súper buenas personas. Así que me siento muy contento, con mucha confianza. Vamos a hacer de la mejor manera. Gracias, chiquillos. Gracias, chiquillos. Gracias, chiquillos. Bien rico.